Hola Youtubers, hoy les voy a enseñar como subir a Weapon Knowledge, lo primero que tienen que hacer es ir a PC Expertise y buscar Weapon Knowledge en la lista, tienen que bajar aquí esta, le van a dar un click a la linea gris para que se convierta en una froncita roja para poder abrirlo después se van a quitar todo lo que tengan encima todo, todo lo que tengan encima porque van a usar rush para poder aprenderlo y eso es lo que va a hacer es romper la ropa si lo hacen con la ropa puesta, plus eso lo que va a hacer es darle mas damage al demon que van a usar para poder hacer el Expertise y se van a morir muy rápido y pues no va a ser mas fácil hacerlo, lo primero que tienen que hacer es quitarse la ropa y van a ir afuera de home trip y van a buscar la demon lost huapo la demon lost huapo ella tu le puedes dar y ella no te va a dar para atras la puedes usar practicamente para hacer cualquier tipo de training ya sea Weapon Knowledge Destruction Magic no me acuerdo cual es el otro ahora mismo pero practicamente la puedes usar para hacerlo cualquier tipo de de training despues que abran eso van a ir aqui van a ir a skills and commands y van a buscar el rush lo van a draguear y lo van a poner aqui despues de eso van a coger una lost huapo que nadie esta usando ok? porque si usan una que ya hayan usado pues esten usando pues eso eso es de mala educación se supone que tu esperes por las personas que esten usando la que termine so vienes le das al numero uno y le das rush ves que ella casi ni la vida no se baja porque como no tienes tus cosas puestas no le das mucho damage ahora vamos a pc para que vean que esta subiendo ven siguen haciendo esto hasta que lleven el class de Weapon Knowledge a donde quieran osea hasta donde ustedes necesiten o quieran llevarlo ok? so just hagan esto sigan haciendolo hasta que lo lleven a al class o al rank que quieran y acuerdense que no pueden tener ningun tipo de ropa puesta o nada asi tienen que tener tambien mucha cosas para darte vida porque mientras tu uses el rush tu vida va a bajar porque se lleva tu vida el rush so cuando veas que ya tienes la vida bastante bajita vienes y te das vida y sigues y sigues haciendolo hasta que llegues a donde quieres llegar con el class de Weapon Knowledge ok eso es todo por hoy si tienen algun request o algo por favor dejen un mensaje un comentario no me manden mensajes privados porque yo en verdad no chequeo el mail so no creo que vaya a ver los mensajes so dejen un comentario y gracias por haber visto el video nos vemos luego chicos y los chicos